hey saludos mi gente de youtube bienvenidos como siempre una entrega más de su casa su canal la cocina web y como tiene que ser yo soy dan riman el único boni 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 bonitillo que te informa trayéndote como siempre todo lo que acontece en forma de primicia mi gente mi gente mi gente latina mi gente dominicana el lamento traerle la siguiente información y es que lamentablemente acaba de fallecer quien fue el fundador y creador de la salsa muere el padre de la salsa el legendario músico dominicano johnny pacheco y lamentablemente murió el padre de la salsa johnny pacheco y aquí te voy a leer rápidamente la nota que salió y específicamente cuáles fueron las verdaderas causas de su muerte antes de mi gente recordarte como siempre que le des bien fuerte al botoncito de suscribirse para que formes parte de esta gran comunidad que cada día está creciendo también dale like comparte cualquier crítica aporte con lo que tú quieras dejarme saber déjamelo en la casa de los comentarios y lo más importante activa la campanita y dice así mi gente la información que el legendario músico dominicano johnny pacheco considerado el padre de la salsa murió este lunes al no rebasar el estado de gravedad en quien se encontraba en un hospital debido a una pulmonar vale resaltar que johnny pacheco tenía 85 años de edad con su muerte pacheco deja un legado histórico en un género tropical como la salsa que se difundió por el mundo a ritmo de sus pasos el sonido de los instrumentos que introdujo y el y el calor de las generaciones que la mantienen en vilo y en permanente fiesta dice así la información de su muerte la ofreció eugenio pérez conocido como el salsero mayor su sello en la salsa oigan esta parte muy importante para que sepan cuáles fueron los grandes aportes de johnny pacheco a este tan tan querido género llamado salsa oigan eso su sello en la salsa queda en muchas acciones históricas entre ellas como fundador de la famosa banda fania all star donde a ciertos vocales como o sea donde pertenecieron personalidades de la talla de celia cruz rubén blades peter con de rodríguez héctor labo eddie palmieri héctor casanova rey barreto willy colón y bobby valentín entre otros esas fueron algunas de las personalidades que decollaron durante ese sello y se dirigieron hacia el estrellato juan azarías pacheco knipping oigan qué nombre nombre elegante su nombre verdadero sufría del mal de parkinson desde hace unos años pero fue hospitalizado desde el pasado viernes por una neumonía su esposa cuqui pacheco había pedido una cadena de oración por su salud dios los los bendiga a todos la familia del maestro johnny pacheco solicita una cadena de oración por su salud quien en estos días fue internado de emergencia en un hospital debido a una pulmonía le pedimos privacidad en estos momentos lo mantendremos informados esas fueron las palabras del pasado viernes de la esposa de johnny pacheco considerado uno de los creadores de la salsa en la década del 1960 en la ciudad de nueva york y de la fania all star nació el 25 de marzo del año 1935 en santiago de los caballeros eso pertenece a la región norte ocibao de dicho país mi querido país y emigró de niño con toda su familia hacia la ciudad de nueva york donde inició sus estudios de formación musical desde aquí quiero enviarle mi más sentido pésame a la familia de pacheco no tan sólo la aunque se va un dominicano pero no tan sólo la república dominicana está de luto ya que sus aportes a la música han traspasado fronteras siendo puerto rico como la prácticamente la cuna de la salsa en new york donde se creó el bronx bueno en colombia venezuela en todo país que se escuche la música tropical cada uno de esos países va a sentir la muerte del maestro johnny pacheco desde aquí pasa a su alma y nada mi gente hasta aquí la pequeña nota informativa es lamentable pero tenía que comentársela como siempre miente recomendarle que se suscriban del like activen la campanita de las notificaciones porque inmediatamente yo te doy una noticia tales como esta que te acabo de dar serás el primero en enterarte paz a la al alma de johnny pacheco el maestro y desde aquí mi más sentido pésame a la cocina o sea a la familia de pacheco desde la cocina web y ya tú sabes que me aquí